ley de la atracción día 57 destapa tu inconsciente tanto al principio como durante la práctica la ley de atracción siguiendo los tips y meditaciones puedes encontrarte con obstáculos esto es normal tenlo en cuenta desde el principio y no desistas nunca si eres un verdadero practicante de la ley de la atracción ya sabrás que atrae lo que crees es decir ya sabes que tus creencias son la base de la atracción por este motivo trabajas tanto las creencias subconscientes esto es lo que haces con los tips con las afirmaciones y las meditaciones una forma de destapar tu inconsciente es observando los obstáculos a tu sueño tanto los obstáculos pequeños como los grandes aquellos que son persistentes a través de la observación descubrirás tus propias creencias inconscientes observando y analizando bien el obstáculo sabrás qué creencias hay en ti aquellas que no te permiten atraer tu sueño dicho de otra manera el obstáculo es tan solo un reflejo de tu inconsciente tu obstáculo es interno no es externo no hay nada fuera que exista por sí mismo sólo es un reflejo de tu mente los obstáculos son reflejos de tus creencias negativas inconscientes analiza tu obstáculo anotas tus quejas sobre tu obstáculo y ahí lo tienes